Ya estamos en este ciclo. Sí, porque somos del siglo pasado. Pues la trupe se crea en 1980. Mauro Mendoza y yo, Silvia Guevara, saliendo de la escuela de teatro, y fuimos compañeros toda la carrera. Decidimos crear una compañía. Hicimos varios intentos hasta que ya se llegó a la trupe. Y luego llegó Carmen Luna, a los dos años que se creó más o menos, Toño Canica también. Entonces se puede decir que somos los fundadores de la trupe los cuatro. Toño Canica, Mauro Mendoza, que era trupe, Noni Pelusas, Carmen Luna, y yo, Silvia Guevara, Lady Lucas. Y de ahí empezamos a experimentar, pues empezamos con puros títeres, después metimos los payasos, títeres y payasos. Y este espectáculo, Toño Canica. Truperías se crea en 1986. Exacto. Es nuestro primer espectáculo a nivel grande, con cámara negra. Primer cabaret para niños. O primer cabaret para toda la familia. Para toda la familia. Así lo llamamos, truperías, primer cabaret para niños. Y aparte, fue el primer cabaret para niños, pero por primera vez, porque antes hacíamos los espectáculos con música grabada, pero en este espectáculo fue el primer espectáculo que grabamos la música que composiste. Así es. Y aquí se hizo, fue mi primera composición musical para la compañía Tata Latour, este espectáculo. El formato es como un cabaret, son espectáculos, números musicales de títeres, con mambos, chachachás, boleros, danzón, rumba, rumba. Lo que generalmente el cabaret ofrece para los adultos, pero en este caso lo hicimos para los niños, un lenguaje infantil, un lenguaje que pudiera entender toda la familia. Y este espectáculo que se estrenó en 1986 ganó un premio a nivel nacional. En 1987, por parte, creo que fue de la UCST, la unión de críticos, de cronistas de teatro. Y ganó el premio Enrique Alonso al mejor espectáculo infantil. Sí, fue un espectáculo muy novedoso en esa época, porque no se hacía tanto en Cámara Negra, y tampoco se hacía la combinación de actores con títeres, pero no eran títeritos chiquitos, sino que eran, en el mismo universo estaba el títere y el payaso. Entonces fue muy novedoso, fue un espectáculo que tuvo mucho éxito, y que nos fuimos al Cervantino, estuvo en festivales, tuvo temporadas muy largas en el Teatro Julio Castillo, estuvimos en Tepeyac, estuvimos en muchos teatros. Y siempre con gente. Y siempre lleno. Y de ahí salió un personaje muy querido por todos, que es Federico Felino, el gato que canta miau, 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 mi acuerdo de ti, miau, miau, de este espectáculo. Que es uno de tus más grandes éxitos. Exactamente. Bueno, cuando canta un alebrije, este espectáculo, regresamos a los inicios de la tru. Aquí nos habló el Museo de Arte Popular, el MAP. Ellos hacen el desfile de alebrijes gigantes, pero hicieron una convocatoria para que dramaturgos hicieran obras para niños sobre los alebrijes. Entonces nos llamaron a varios grupos, nos dieron unos textos, y nosotros escogimos el texto de Frino, que es cuando canta un alebrije. Entonces nos conectaron con unos artesanos alebrijeros, entonces ellos nos hicieron los alebrijes, como se hacen los alebrijes, y nosotros les guiamos de cómo esos alebrijes, porque los alebrijes son tiesos, entonces nosotros les dijimos cómo articular los alebrijes. Es un espectáculo, es una obra de teatro realmente, muy padre, y es sobre la historia de Pedro Linares, el creador de los alebrijes. Y esta leyenda, sueño, que dicen que Pedro Linares soñó en una enfermedad que tuvo él muy fuerte y le dio mucha fiebre, soñó que se iba a otro mundo, y ahí le aparecían los alebrijes. Dicen que cuando regresó de la fiebre, dijo alebrijes, alebrijes, y de ser un cartonero de Judas, hacía Judas, empezaron a crear los alebrijes. Entonces es como la historia de Pedro Linares, una pequeña historia de Pedro Linares. El teatrino es muy bonito, porque tiene tres niveles que se manejan, con diferentes escenas. Cada escena, la de la casa, y la de un bosque, y la del invierno, se construyen a partir de tres niveles del teatrino. Y este es un diseño de un teatrino que nos hizo nuestro escenógrafo, Rodrigo Delgado. Y es muy padre, es un diseño no muy común dentro del teatro de interés. Porque hasta trae sus luces integrales, como un pequeño teatrito también. Y también es música original. Aquí fue donde ya empiezo a manejar lo que es el score, el score total de la obra. Como me puse a estudiar cómo se hacía la música para cine, con la partitura sobre todo el... En ese tiempo trabajamos muy en común con el director, en ese tiempo que ya nos dejó, desgraciadamente, que es Mauro Mendoza Grupo. Él hacía el storyboard de la obra, y sobre ese storyboard, yo construía la música. Y de esa manera la música es... Toda la obra tiene música de principio a día. Yo supongo que es por ahí del 2010. Sí. Ya estamos en este siglo. Sí, porque somos del siglo pasado. Trucus Calacus. Bueno, este es un espectáculo que nos pidieron. Nos pidieron que hiciéramos... Ahora sí que fue como por encargo. Nos pidieron que hiciéramos una obra de Día de Muertos. Entonces hicimos Trucus Calacus, que es un espectáculo muy... Creo que de los más grandes que tenemos, ¿no? O sea, es el más grande... El más grande en escenografía. No el más grande en contenido, sino en escenografía. Hay muchísimos títeres. Yo creo que son como unos 30 títeres. Es como 20 entreactores y tiriteros, bailarines. Y es un espectáculo muy grande que lo presentamos en el Festival de Vida y Muerte de Ixcaret la primera vez. Y se fue reformando y se fue haciendo más grande, más grande y más grande. Este espectáculo es de Mauro Mendoza y la dirección es de Mauro y mía. Y la música... Ya Toño Janica se quedó desde trupería, se quedó de músico de cabecera y todos los espectáculos que desde entonces las musicalizas se tuvieron. Y bueno, a mí se me hace muy interesante el concepto musical de esta obra porque parto de lo que es la música prehispánica que no sabemos realmente cómo es. Pues porque no. No hay grabaciones. No guardaron sus casetas. Nada, ni sus discos ni nada. Entonces, tenemos que echarle mucha imaginación inventiva. Nos quedaron los instrumentos, pero no la música. Entonces, a partir de lo que hay, de los datos que pude yo encontrar, se realiza una música con todo lo que es los ingredientes prehispánicos de la música mexicana, tanto mayas como aztecas. O sea, se retomo de las dos regiones. Pero se hace una música contemporánea y también muy cinematográfica. También hay orquesta junto con los teponazles, junto con los tambores, junto con las flautas indígenas. Se oye la orquesta. Entonces, es también un score al estilo cinematográfico en el cual yo me he especializado. Sí, es un espectáculo muy grande que ha viajado por varias partes. De hecho, lo acabamos de llevar el año pasado igual a las comunidades mayas. Ese gran espectáculo, ese que está grandotote, nos lo llevamos tal cual. Llevábamos toda la iluminación y la gente se maravillaba con todos los números en Cámara Negra porque llevamos botargas. Este tiene botargas, tiene danzas, tiene coreografías que nos las montó Cintia París, una coreógrafa muy importante. Las voces, Idaida Noriega. Idaida Noriega, porque eso buscamos nosotros, que las grabaciones realmente sean muy buenas y afortunadamente muchas cantantes o hombres y mujeres han colaborado con nosotros y tratamos de buscar muy buenos músicos y muy buenos cantantes para las obras que hacemos. Aquí está Idaida Noriega, Leica Moshan y Verónica Icuarte. Hay dos canciones donde participa también Verónica Icuarte junto con Idaida y también hay una donde participa Leica Moshan y con Idaida Noriega porque se va a presentar aquí en el teatro. Ajá, sí. Exacto. Es estrupus calacus. Generalmente nosotros hacemos espectáculos musicales, espectáculos no con una... Anécdota. Con una anécdota, una historia. Una historia. Esta fue la primera obra que hicimos nosotros, propia de nosotros, donde ya nos metimos a hacer una historia. Esta obra es una de mis obras preferidas. Esta y Trúpolis que es una obra muy... Esta sí es obra que tiene una anécdota de un pueblo que se enferma de apatía y se enferma de una enfermedad que se llama apignosis. Digo, no existe, pero en la obra existe porque todo siempre con sentido del humor de la truco. Pero es una obra muy grande también, con muchísimo elenco. Ahí sí somos como unos 15 en escena. En escena. Y eso, bueno, con títeres, con actores. Y este pueblo apático, la idea fue que la apatía de todo el pueblo, todos vivían flojos, sin querer pensar, totalmente apáticos. Y entonces llegan los trupos y los trupos traen algo muy importante, traen la cultura. Les enseñamos la danza, la música, el teatro, la pintura, la escultura. Y entonces el pueblo empieza a cambiar su actitud y se empieza a curar de la apignosis. Hay una escena que es de las últimas, que es un cuadro de covarrubias. Lo montamos con títeres y actores. Entonces cuando tú ves el cuadro, al final es un blusecito, empieza a cantar y cuando termina la canción se paraliza y es el cuadro de covarrubias. El cuadro de covarrubias se llama Rapsodia en azul. En azul, Es un cuadro muy famoso de covarrubias. Y la canción se llama Rapsodia en azul, amarillo, verde y rojo. Porque usamos los colores. Los colores fluorescentes. Entonces es un espectáculo que no ha tenido tantas, tantas funciones porque es un espectáculo un poquito caro. Entonces, sí, ese es el problema que tenemos con la tru, porque queremos hacer obras chiquitas y nos salen grandotas. Decimos, ahora sí vamos a hacer una de dos a cuatro actores y de repente volteamos y ya somos veinte. Aquí, como verán, entre titiriteros y titiriteros. Aquí, como verán, somos bastantes actores. Sí, sí, hay muchos actores, pero es una obra muy, muy buena, la verdad, muy buena. Es el último texto que escribió Mauro para Mauro, nuestro director. Y se podía catalogar como una comedia musical. Sí, es una comedia musical, exactamente. Pues viene la muerte cantando. Aquí tenemos a la Catrina que anteriormente era la muerte que se transformó en su nombre artístico se puso la Catrina. Se puso, se vistió y todo no se le ven los huesos tanto. Y está la Ticuiricha y Psicopompo, que la Ticuiricha, bueno, es esta, son sus asistentes. La Ticuiricha es la que, es el ave de Malagüero. Es cuando ya alguien se va a morir, llega la Ticuiricha y empieza a cantar que es como un búho, ¿no? Y el Psicopompo es el que lleva las almas, guía a las almas. Guía a las almas para que no se anden en el, en ahí, perdidas en todas las guías a donde tienen que ir. Es el famoso perrito que cruza el río. Exactamente. Entonces, por eso es como un short escuinkle. Y, y la, y todo el espectáculo, ahí se es, bueno, mencionar que este espectáculo se, se generó en la pandemia. Esta es la primera obra que, este, que hicimos después del fallecimiento de nuestro director, de Mauro Mendoza, que le mandamos muchos besos. Que de hecho lo sacamos, ¿verdad? En la obra, le hicimos un títere de él para que no esté de flojo. Y este, y también actúa, también actúa. Y este, Toño es el primer, el primer espectáculo que, obra de teatro que, que escribe. Toño hizo la, todo el, todo el texto, la música, los arreglos. Y es nuestra primera obra después de, de, de Mauro. O sea, antes de Mauro, después de, como antes de Cristo, después de Cristo. De hecho, se empezó a escribir, la empezó a escribir Mauro, pero no la terminó. Entonces, decidimos regresar, pues no sabíamos en qué terminaba. Entonces, decidimos empezar de cero y Toño empezó de cero a otra historia, otro concepto musical, otro concepto de títeres. Y es una obra muy mexicana que habla sobre, sobre la muerte, pero la muerte como parte de la vida, ¿no? Habla sobre el ciclo de la vida, de nacer, crecer, porque hace morir. Para, también muy, muy, muy preocupados por lo que estaba pasando en la pandemia y porque todos de repente teníamos a alguien. Al principio, como todo era muy lejano, ¿no? Uy, conocimos a un señor que se murió, pero de repente empezó así como acercarse, acercarse, acercarse la muerte a nosotros y ya conocíamos a un pariente, un amigo, un conocido, conocido, ¿no? Este, y los niños también, ¿no? ¿Qué pasaba en la mente de los niños que sentían también, pues, todos estos sentimientos de la muerte? Entonces, con una obra muy divertida, porque es una obra con muchos chistes, este, tratamos de más o menos explicar el ciclo de la vida, ¿no? Y la anécdota es muy fácil de entender. exactamente. ¿Qué pasaría si la muerte decidiera cumplir su sueño de convertirse en cantante profesional y youtuber y los demás nos dejáramos de morir? Entonces, ¿qué pasaría en la conciencia del ser humano? Ese es el anécdota. Exactamente. Ustedes lo descubrirán de cómo se resuelve el asunto. Como el ciclo de la vida, pues, hay que cumplirlo, ¿no? Y no se puede alterar. Ese es nuestro, nuestro último, espectáculo, ¿verdad? Sí. Pero ya estamos preparando otros. Ya viene, ya viene, ya estamos a punto de estrenar este año. Vamos a estrenar otra obra que se llama Cancabioc, La leyenda de pie sucio, que igual nos vamos a ir primero a comunidades, este, porque tenemos una fundación y esta fundación se dedica a llevar teatro a donde el teatro nunca llega. Es una labor que la verdad nos ha llenado de vida, nos ha inyectado energía, porque llegamos a lugares donde se sorprenden de todo lo que les llevamos. Entonces, la fundación está, ahora sí que está funcionando muy bien y este, y estamos ya, ya estamos en la etapa de producción de Cancabioc, La leyenda de pie sucio, ya Toño tiene casi toda la música y también la escribió. Este, estamos ya en la etapa de producción y yo creo, y se estrena para finales de octubre, nos vamos octubre a una pequeña gira y esperemos que el año que entra, pues también estemos en uno de los teatros de por acá de la Ciudad de México. Pues aquí estamos los cuatro fantásticos, pero ya nada más quedamos los tres mosqueteros, entonces, pero con toda la enseñanza que nos dio Mauro, con todo, Mauro fue muy generoso en el sentido de que nos transmitió muchos de sus conocimientos. La trupe se, como dijimos, se creó en 1980, pero venimos de un movimiento muy importante en el país y bueno, en el mundo de la creación colectiva, entonces, todos aprendimos, aparte de ser actores o músicos, aprendimos a hacerla de todo, aprendimos a hacer producción y Mauro tenía, nos enseñó mucho, nos pasó sus conocimientos, este, nos dejaba hacer todo, todos aportábamos y hacíamos casi todos los espectáculos como espectáculos de creación colectiva, ¿no? Este... Es importante señalar que aunque aparecemos aquí en la foto 4, en la compañía tenemos... muchísimos. Un equipo muy grande, muy profesional que nos apoya en la realización, la producción y en la actuación y titiriteada, ¿no? Sí, tenemos, es una compañía que aquí ya pasa, como dice Toño, muchísimas, muchísimos actores titiriteros, este, y ahorita tenemos un elenco estable, se puede decir desde hace veintitantos años, que es de otros payas que son Moñeta, Titirola, ahora Pavel, este, bueno, está titiriteros, Luli, Meche, este, a ver si no se me olvide alguno. Tenemos costureros, tenemos un equipo de producción muy grande, aquí en el Teatro de la Ciudad tuvimos un espectáculo con el grupo Que Payasos y vino muchísima gente que traía hasta sus fotos de cuando eran chiquitos y este año cumplimos cuarenta y tres años y con gusto podemos decir que nos siguen recordando con cariño y esa es la importancia, con cariño y que, y que le gustó lo que hicimos porque cuarenta y tres años después todavía regresan con sus hijos o con sus nietos porque los niños que nos vieron por decir de diez años más cuarenta y tres ya tienen cincuenta y tres años y siguen viniendo a vernos eso quiere decir que hicimos, que algo hicimos más o menos bien y ese es la, ese es uno de los objetivos del teatro para niños que su primer encuentro con el teatro te atrape, sea satisfactorio y que de ahí en adelante sigan viniendo al teatro porque es muy trillada la frase pero pues es el público del mañana y si hacemos un buen teatro para niños de lo que sea teatro, cine, danza, música, lo que hagamos y los acercamos a la cultura pues seguramente tendremos un país muy diferente. ¿Sabes qué a mí me ha dado esta trayectoria de la compañía de la tru el descubrir que pese al desarrollo de la tecnología de la cual no estamos en contra? No. Pero pese al desarrollo de la tecnología que los niños ahora están ya muy metidos en la inteligencia artificial desde el mes el teatro vivo sigue provocando entusiasmo sigue provocando asombro y nosotros respetamos todavía la tradición de hacer los títeres que se manejan con la mano somos actores titiriteros actores payasos seguimos haciendo el teatro vivo y los niños actuales que están ya muy metidos en la tecnología se siguen asombrando y siguen buscando aunque buscan los cables aunque buscan donde está la parte eléctrica de la obra cuando descubren que hay un actor detrás del títer y que hay un ser humano manipulando eso para mí es una enseñanza y una enseñanza que transmitimos también a las demás generaciones que no se pierda el sentido teatral del acto el sentido humano del acto teatral y sobre todo como dice Toño la capacidad de asombro de los niños porque como dice se asombran porque creen que todo es láser es por computadora tranquilas y no somos titiriteros que estamos atrás de toda esa magia el teatro negro es muy mágico entonces estamos atrás de esa magia pero todavía se asombran o sea los puedes sorprender con cosas tan sencillas como un un trapeador un mechudo un trapeador que se convierte en un perrito maltés y y camina y los atrapas entonces como dice o sea el teatro pues nunca va a desaparecer porque siempre nos hacen siempre nos hacen la pregunta y que van a hacer con lo de la tecnología pues nada aprovechala si la podemos aprovechar pues la aprovechamos pero realmente el teatro vivo el momento el fenómeno que está de la comunión con el con el público pues nunca va nunca va a cambiar entonces nunca se va a aparecer ni el cine ni la tele ni los ni las tablets ni nada a la vivencia que tiene el teatro y pues y pues seguimos con muchas ganas esto nos hace nos hace seguir soñando la trupe sigue soñando seguimos creando ¿no? estamos haciendo ya como decíamos otra otra obra y ya tenemos pensada y ya tenemos pensada la otra obra todavía no tenemos nada pero ya tenemos el tema y todo ya estamos preparando la siguiente obra y pues el chiste es seguir produciendo seguir soñando y hasta que el cuerpo aguante ¿no? de repente nos dicen ¿y cuándo se van a jubilar? pues nunca hemos pensado en la jubilación hasta ahorita entonces mientras tengamos sueños y podamos aportar algo este pues lo seguiremos haciendo y si no pues la gente que viene atrás de nosotros pues también crear escuelas sí Teatro Ciudad de México escenarios que transforman